Májate los puros que te va a la mente para que los amalaiados para ti que... ¡Sacúrete! Oye, hermano, yo soy yo franco de esto, ja, ja, yo no sé, pero mucho le gustó Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó ¡Muy mal, mal, mal! ¡Que todo el mundo venga a bailar! ¡Que con Juan de Cosa hablen otra vez! ¡Vamos al palco y traigan la espalda de vida porque no se vea el fe! ¡Viste! ¡Vamos al caliente, estamos al ambiente, vamos al norte, vamos al norte! ¡Venimos caliente, estamos al ambiente, vámonos pa'l norte, vamos al norte, vamos al delgente! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 19, 20, 14, 15, 20, 15, 20, 15, 16, 17, 20, 16, 25, 21, 20, 16, 21, 22, 16, 21, 20, 27, 21, 21, 22, 21, 21, 27, 23, 22, 24, 27, 22. Venimos calientes, estamos en la frente, vámonos pa'l monte, vamos a mi gente. Oh, sí, estamos calientes, oh, sí, estamos en la frente. Oh, sí, estamos calientes, oh, sí, estamos en la frente. Para el monte me voy, encendido yo estoy. Para el monte me voy, encendido yo estoy. ¡Vamos, caba! ¡Vamos, cabaña! ¡A ti te gusta!